Hola, bueno, como venezolano te invito a que ingreses a la página www.venezuela8light.com y de esta manera puedas ser también protagonista y partícipe de este movimiento histórico que se está haciendo a favor de todo un país que necesita de esta gran ayuda humanitaria. Nosotros desde el extranjero también podemos ser protagonistas de esto, donando lo que podamos, lo que salga de nuestro corazón, desde un centavo, un dólar, lo que tú quieras, lo que tú consideres y ya con esto estamos colaborando, estamos siendo parte de este gran cambio que tanto necesitamos en nuestro país. Te dejo un video aquí para que sepas cómo es la información, es bastante práctico, yo lo hice y espero que tú también lo hagas. Unámonos todos, Venezuela nos necesita. Introduce la página, posteriormente dale click en donar en la parte superior, introduce el monto a contribuir, dale continuar, seguido colocas tus datos, tu correo electrónico, continuar, introduces tu método de pago y listo, ya estás contribuyendo. Posteriormente, copia la información y si quieres, compártelo. No hay juguete que es igual en nuestros campos.